... Se va a realizar el tercer encuentro latinoamericano progresista, se le llama ELAP, en este caso ELAP 2016, 28, 29 y 30 de septiembre. La revolución ciudadana es tal referencia a nivel latinoamericano que estamos manteniendo anualmente este encuentro de los partidos de izquierda. Sé chistoso, ¿no? Aquí, para la derecha somos comunistas, para su puesta izquierda radical somos derechas, no liberales. ¿Cuál es la realidad? Que el proceso socialista, ese socialismo del siglo XXI, socialismo moderno que busca justicia social, sin negar el mercado, pero eso sí, condicionándolo a los fines sociales, que pone al ser humano sobre el capital, ese proceso de revolución ciudadana es referencia a nivel latinoamericano y yo le diría a nivel mundial. Hay muchos partidos europeos que toman como parte de su programa de gobierno las experiencias, los principios de nuestra revolución ciudadana, compañeros. Y vamos a tener ese encuentro del ELAP, 28, 29 y 30 de septiembre, ¿no? Están como invitados, entre otras personalidades, Cristina Fernández de Argentina, viene Pepe Mujica, él no puede subir a Quito, así que con él nos encontraremos en Guayaquil, pero vienen 80 agrupaciones de toda América Latina, pero también de Asia, de Europa. En consecuencia, pues este encuentro ya tiene alcance a nivel mundial. El ELAP será en la sede, el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CISPAL, pero también se desarrollarán actividades en Guayaquil y en Manta, e incluso Montecristi, ¿no? El tema central, pero no exclusivo, será por un pacto ético latinoamericano, aunque deberíamos cambiar el nombre latinoamericano, a un pacto ético mundial, porque se necesita un pacto ético a nivel mundial, entre otras cosas, para definitivamente prohibir ese paraíso para los capitales que quieren eludir impuestos, los capitales sin rostro, sin responsabilidad social, me refiero a los paraísos fiscales. ¡Gracias!